puertorriqueños bienvenidos a una nueva edición de sálvese a quien pueda soy gustavo olfo rodríguez y estaré con ustedes la próxima hora aprendiendo como siempre hacemos en este programa sálvese quien puede por supuesto que arrancamos con otro himno de las navidades puertorriqueñas el trío vega bajeño con su cantar en la vida bendito cuántos recuerdos trae esa canción para muchos de nosotros por no decir la mayoría de todo el mundo pasó las navidades con esa y otros clásicos de la navidad puertorriqueña así que qué bueno que los tenemos con nosotros nuevamente y por supuesto ahora con cantares de navidad como siempre empezamos mi nombre es gustavo olfo rodríguez este es su programa sálvese quien pueda se transmite todos los domingos a las nueve de la noche completamente en vivo a través de esta página de facebook sqp sálvese quien pueda recuerden que estamos a través de twitter e instagram a través de arroba sálvese pr tenemos un canal de youtube bajo el mismo nombre sqp sálvese quien pueda donde pueden verificar absolutamente todos los vídeos que tenemos desde el último año y medio aproximadamente cuando dejamos de estar en radio isla porque es la línea cesó toda la programación nocturna en vivo debido a la pandemia y entonces nosotros optamos por no dejar a la gente como decimos en buen boricua puyua y nos fuimos por facebook pero anterior a eso en la página de sálvese quien pueda en facebook están todos los vídeos que usted puede obtener del 2016 2017 creo que va hasta el 2015 así que hay una biblioteca de información ahí brutal con todos los invitados y el análisis de aquella época de básicamente todo lo que ocurre lo que ocurría a nivel de puerto rico pero ahora estamos en el canal de youtube sqp sálvese quien pueda donde le pedimos que le den subscribe porque lo que queremos hacer el año que viene es movernos de plataforma en vez de transmitir a través de facebook y nos directamente a través de la página de el canal perdón de youtube sqp sálvese quien pueda recuerden también mis amigos que estamos en un total de 15 plataformas diferentes en ancor spotify radio public porque castor cast cast box de ese no punto de vista perra donde está grabando en estos queridos momentos momentos nuestro querido amigo y hermano como se llama me estoy aquí viendo las notas que vamos a ver con él el distinguido invitado y ya tú sabes don william torres punto de vista perra y por supuesto estamos en túnel medio 15 plataformas para que usted disfrute escuchando nuestros programas en cualquier momento cuando usted lo decida limpiando el carro lavando alfombra lo que usted quiere usted se pone su su headphones y busca nuestros programas en los porcas y ahí están así que no se puede perder ni uno de ellos porque están bien bien interesantes antes de pasar al invitado voy a hacer la referencia a un titular primera hora en crisis la industria del café en puerto rico usted sabe cuándo fue ese titular no fue este año no fue el año pasado no fue hace cuatro años no fue hace seis años este titular es del 16 de mayo del 2013 antes de maría y estaba diciendo el primera hora en su titular en su titular que había crisis con el café de puerto rico nosotros venimos produciendo café durante aproximadamente 216 80 años y quizás está más pero tenemos el experto esta noche que nos va a poner los puntos sobre las vías de que lo que está pasando con el café y me refiero al señor don luis currero agricultor por los pasados 25 años experto en el tema del café don luis es el editor de la revista agro temas que la puede buscar en internet usted busque en el search en google o en su buscador favorito agro temas le va a salir la página y le tiene ahí bendito sea dios un mar de información y de artículos sobre muchísimas cosas de la agricultura de puerto rico y no en balde porque esta revista ha estado aproximadamente 32 años educando sobre la agricultura y sobre todas las cosas que tienen que ver con productos agrícolas así que mis amigos en esta noche lo sentimos de gala con la visita a través del internet del agricultor don luis currero muy buenas noches don luis y bienvenidos a bienvenidos a sálvese que pueda vamos a la historia don luis cómo llega el café a puerto rico válgame vamos hasta la parte de francia de francia a través de sus colonias en el caribe y del caribe pues pasea hasta haití de haití pues va moviéndose hasta que llega a puerto rico en los 1700 por ahí en puerto rico de primera intención se sembró café en toda la isla o sea que la la falacia esa que el café de la montaña yo no nunca nunca me lo me lo tragué porque yo he encontrado en los llanos costaneros me han llamado un número de personas para identificar plantas de café el típica aquel típica original que se sembró en todo puerto rico en los llanos costaneros lo que pasa que por la por la explosión demográfica que va teniendo este país fueron empujando el café para la montaña para sembrar caña y después de la caña vinieron a sembrar casa o sea que todo el mundo está empujando el café hasta la montaña hasta la montaña y ahora pues que tú crees van a desaparecer el café porque no hay quien lo que coja el café ha sufrido desde que llegó a puerto rico grandemente desde el grito del aire que trataron de imponerle aquellos injustos arbitrios al café y después cuando llegaron los americanos que cortaron todos los contratos que tenía este país con países de europa o sea que sigue siendo un sufrimiento para el café y llega hasta nuestro siglo 21 cuando ahora no hay quien recoge el café ahora estamos dependiendo en muchas instancias de que se importe en mano de obra de sitios como colombia porque no hay quien recoge el café en puerto rico y te ilustro porque nosotros en nuestra ficha tenemos 55 mil árboles de café y solamente tenemos cinco personas para recogerlo lo que es eso y tenemos mucho café pero antes venía 10 12 recogedores no no aparecen este año así que ya tú sabes que esa es la situación y no es el caso mío únicamente es el caso de un sin número de agricultor en la montaña no aparece mano de obra y lo que se está haciendo a través del departamento de trabajo federal es traer mano de obra de países como colombia o sea que tiene la el expertise vamos a decir así en la recogida de café y pueden estar aquí hasta seis meses o sea que esa es la situación por eso es que todos los años cada quinquenio viene al café está en crisis el café está en crisis y yo creo que el café es lo más resiliente que tenemos nosotros en este país porque a pesar de todas las crisis que tenemos sobrevivimos a pesar de que quieran cambiar el sabor quieran cambiar la transfusión de sangre que hacen cuando traen café extranjero y no estimulan el café nuestro pues sigue sigue reinando nuestro café por el sabor único que tenemos Gustavo me escuchas hola hablando de sabor único sí estamos con un poquito de delay pero lo estoy escuchando ok sí hablando de sabor único Luis ¿cuántas variedades autóctonas de café existen en Puerto Rico? autóctona como tal no porque el café que se trajo primeramente a Puerto Rico fue el típico ese café que nos distinguió por mucho tiempo su sabor el sembrado en la sombra y fue el que nos dio la fama esa que todo el mundo habla en el mundo el café típico de Puerto Rico y ese café se fue variando y existen un sinnúmero de varietales que surgen de ese primer de ese primer de ese primer árbol que se hace o que se siembra en Puerto Rico perdón el café de Puerto Rico se reconoce como que es más suave o más fuerte que otros cafés en el mundo mira el café de Puerto Rico se reconoce por ese sabor achocolatado que tiene es el como un sello que tiene para los catadores nosotros hemos tenido la oportunidad de traer catadores de fuera del país y el señalamiento siempre es el mismo tenemos una distinción de un café achocolatado un café de suavidad un café que su sujecido en la boca te deja mucho mucho sabor mucho gusto y eso es lo que ha pasado con este típica que prácticamente lo han ido eliminando de los cafetales nuestros obviamente han salido otros varietales de este por ejemplo un limaní o un café frontón que son cafés que tienen una buena taza y que continúan llevando esas notas esas notas que tiene el café típica o sea que nosotros sin lugar a duda hay un legado de ese café típica aunque después no se siembra mucho por la cuestión de que no produce la cantidad que quisiera un agricultor tener quiero que nos lleve don Luis desde el momento que usted siembre el café hasta que se tuesta cuál es el proceso cuántos meses o años tiene que salir esa mata florecida para que dé café etcétera, etcétera vamos a cogerlo desde el día uno bueno, todo depende de donde tú estés si estás en medianía, estás en altura o en la ubicación de tu finca y lo que tú quieras hacer con el café el café tú lo siembra el día uno para que vaya desarrollándose ir poniéndole a las distancias que conlleva el café obviamente a lo largo de todos estos años hay un sinnúmero de de libros que se escriben de cómo sembrar el café los estudios agronómicos la gente lo va a sembrar según la topografía que tiene y todo eso todo depende qué tipo de café usted va a sembrar lo siembra espera tres años a los tres años empieza a recoger obviamente usted tiene que darle mantenimiento a ese café porque la gente dice que el café es brujo y no tú tienes que darle cariño al café si tú no le das cariño al café el café no va no te va a producir y la taza la calidad de ese café no va a ser bueno obviamente también está el proceso aquí siempre el proceso en Puerto Rico era llevar el café despulparlo y secarlo en diferentes métodos despulparlo siempre con la maquinaria que sea que usted tenga al alcance pero el secado se hacía a través de batea al principio batea de fuego directo que le pasaban el sabor a combustible al café porque el café adquiere todos los todos los olores que tiene alrededor y eso iba en del pimento de la calidad del café nosotros por la experiencia nosotros empezamos a lavar el café con agua de manantial que no tenía toda esta carga de químicos que tiene el agua potable de Puerto Rico agua buena pero para el café nosotros entendíamos que era bueno el despulpado con agua de manantial y secarlo al sol que era el método de glásis o el método de umbráculo de secamiento como nosotros hicimos desde el principio que nos dio un café de buena calidad casi artesanal entonces lo llevamos hasta ese punto de secado al sol y allí está por no tener prisa por no estar dependiendo del mercado nosotros llevamos al tiempo óptimo de de secado estamos hablando unos 15 días para que el café tenga ese olor a limpio ese olor a café a ese esa sequedad como como decimos en el campo que nos da un café con una buena humedad entonces ahí es que nosotros empezamos ese proceso de tueste cuando lo llevamos a un tueste medio no al tueste que todo el mundo dice ah el tueste oscuro porque un tueste oscuro puede suceder dos cosas puedes convertir en un café un café bueno en ceniza y tú darle a tu consumidor café demasiado tostado que sabe a ceniza y hasta a veces te va a caer mal y te va a dar acidez o al tueste medio que va a conservar todos sus aceites en el grano y que tú vas a pasar por ese proceso de dejarlo 24 horas para que desgasifique porque el café tiene que desgasificar y entonces tienes un café listo para moler y listo para colar en óptima condición en Puerto Rico por la traición que teníamos la gente tostaba antes que uno iba a darse el buchito de café en el campo se iba a dar un buchito de café con un café tostado en un caldero que le echaban azúcar y tú te probabas aquel café y decías ah el café no necesita azúcar si tenía azúcar porque para tu tostarlo le echaban azúcar un café togefal entonces todo eso ha variado con la ciencia del café los tuestes van de un de un tueste medio a un tueste no tanto como el tueste francés el French Rose que habla pero un tueste que pueda conservar todas esas esos aceites que tiene el café mire el instituto de Harvard de salud pública declaró que el café es la nueva bebida saludable del siglo XXI por la cantidad de antioxidantes que tiene entonces un café un grano que tú lo trates bien es una una es una es una como te te quiero explicar es algo que tú tienes como meta procesar el café para que sea un café de buena calidad no cualquier basura cualquier cosa porque aquí te tuesta el café como si fuera este qué sé yo sin sin pensar en el consumidor el buen tomador de café cuáles son los meses de recogido del café bueno en la medianía se empieza a recoger el café en septiembre dependiendo el tiempo muchas veces se empieza a recoger un poquito antes de septiembre y te puede llegar hasta enero el recogido de café tenemos septiembre octubre noviembre diciembre y enero son cinco meses que tú vas a estar recogiendo café dependiendo la cantidad de café que tú tengas estoy tomando como ejemplo nuestra finca y empezamos a recoger café desde agosto final de agosto hasta este año vamos a estar como hasta enero recogiendo café y nosotros estamos en la medianía o nosotros estamos como en unos 900 pies de altura del nivel del mar ok yo sé que el café como cualquier planta tiene una serie de enfermedades quisiera que me abundara en términos de cuáles son esas enfermedades y como cada una aparentemente afecta el café de una forma bastante negativa bueno comencemos por la joya la joya que apareció aquí no se sabe cómo pero yo siempre voy con las teorías conspiratorias en muchos sentidos y el y la forma en que vienen muchos viajeros aquí que no se da cuenta de que traen sus zapatos en sus automóviles cosas que pueden afectar los cultivos de Puerto Rico pues la joya como un hongo que se da pues lo que hace es defoliar mucho la planta de café entonces hay una defoliación hay una defoliación y ya tú tienes el almacén de comida del café ya está en detrimento ya se está afectando ese alimento porque ninguna planta sin hoja te va a producir entonces de eso que nos atacó grandemente la joya el hongo de la joya vino la broca que te afecta el grano te afecta la mitad del grano entonces si tú tienes 100 vas a tener 50 de producción porque la otra parte del grano ha sido totalmente agujereada por la broca o sea ahí vamos poco a poco con varias cosas que dañan el 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 café en Puerto Rico y ahora pues tenemos la antragnosis otro hongo más que apareció que siempre ha estado ahí porque tú lo ves mayor o menor escala pero le han dado tanto tanta publicidad antragnosis que la gente hasta se asusta y esto no es cuestión de asustarse porque entonces la gente dice yo no voy a beber café porque tiene hongo y todo este tipo de cosas fíjate que lo cogemos por un lado de que empiezan unos medios unos miedos a unas cosas que le da el café porque yo me acuerdo cuando la gente empezaba ah pero si el café tiene broca el animalito está en el grado y la gente tiene que 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 saber que el café se tuesta a unos a unos grados que cualquier animalito va a morir ahí encejado entre el grado del café o cualquier otra cosa va a estar muerta o se va a eliminar con el caliente de la temperatura que tú tienes para tostar el café si tú te fijas Gustavo si uno se pone a pensar en esas cosas dice que es lo que está pasando para que nuestro café no sobreviva y entonces ahí es que yo veo que el café ha sido más resiliente que los mismos puertos porque siempre va a estar ahí en el llano en la montaña en la medianía el café siempre va a estar lo que tenemos que estar pendiente es que sobrevivamos a todos los ataques que tiene el café en este país la mano de obra que es lo principal enemigo que tenemos ahora mismo porque es de 17.000 personas trabajadores que teníamos ¿cuántos tenemos ahora? no llegamos a nada casi quizás las fincas sobreviven con 5 6 7 personas recogiendo otros traen trabajadores de otros países ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo el puertorriqueño va a dejar de embrutecerse como tú estabas diciendo en la en la introducción para ser más inteligente decir mira el café es la sangre nuestra tú eliminas el café eliminas una parte de tu cultura de tu de tu sangre y te van te van quitando esa alma que tiene el café nuestro el alma del puertorriqueño porque es una de las cosas que tenemos y es en términos en términos económicos si nosotros pudiéramos poner el café en primera línea para exportación para hacer un buen nicho de económico para vender café a buen precio en los mercados europeos mira no hay otro producto que que podamos tener vamos a hablar don luis ahora en este segmento del asunto del café antes de maría y después de maría como el huracán maría afectó la industria del café tanto en disponibilidad precio la disponibilidad de semillas usted dirá bueno lo que pasa es que aquí también en el café es bien duro lo que te voy a decir pero en el café es la industria donde más embustes se meten porque hay muchas fincas que quedaban fuera de lo que maría hizo y pudieron sobrevivir porque el viento que vino lo que hizo fue darle la vuelta al a los cafetos y tú uno los puede uno se pudieron salvar y otros y otros no pero si pudiste replantearlo pudiste aterrarlo pudiste hacer varias cosas no todo depende del método que utilizaste para salvar tu café en maría teníamos antes de maría no llegábamos a los 100.000 después de maría fue un desastre lo que hubo que el puerto tojeo no llegó ni a 30.000 quintales no llegó a eso ahora se espera una una cosecha bastante numerosa más de 100.000 quintales pero entonces sale la excusa de la antragnosis la excusa del hongo y la excusa de que no hay mano de obra para recogerlo no hay suficientes recogedores de café entonces nos quedamos otra vez por debajo de de los 200.000 de los 150.000 quintales de café de Puerto Rico que le da entonces una apertura al departamento de agricultura para que traiga más café para el consumidor puertofriqueño café de extranjero para ellos tener ese negocio y poder pagar sus nóminas de pagar un montón de cosas porque si tú me vas a decir a mí muchas cosas que el café paga que no no se lo devuelve quieren esta parte antes que se acabe el programa hablar sobre los problemas los enemigos del café en la actualidad quiénes son cuáles son adelante bueno yo estoy yo estoy aventurándome a decirte algo que el café está pagando está pagando muchas cosas aquí para el gobierno el café el café que viene viene con unos arbitrios y a veces tú no sabes ni dónde están esos arbitrios no se devuelven al caficultor si mucho del dinero que genera el café viniera de nuevo al café al caficultor a las fincas de café sería otro cuento sería otro cuento porque aquí hay suficientes tiejas para nosotros tener una buena industria cafetalera sin lugar a duda pudiéramos nosotros tener esa parte mayor de participación en el mercado que el café extranjero ahora tú vas a un coffee shop en carolina y vas a uno a mayagüe y tienen el mismo café el café del gobierno que le sale más barato y tú te dicen claro este café de puerto rico y cuando pregunta cuando busca el origen del café no es ni de puerto rico porque es un negocio del departamento de agricultura venderle café a los a los toquefactores porque no hay café en puerto rico porque no se estimula la siembra del café yo te dice tenemos tantos millones de 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 siembra pero cuando tú vas al meollo a la situación del café ves que los recursos no están ahí que vamos a hacer nosotros tenemos que hacer un esfuerzo bien grande para poner una industria que nos puede ayudar económicamente a la agricultura a ser una de las mejores y más lucrativas empresas de café empresas agrícolas porque el café de puerto rico todavía todavía tiene ese olor en el mercado de un café excelente pero no vamos a llevar café importado a ninguna de estas ferias para vender que nosotros tenemos que hacer una una industria fuerte dime Gustavo pero Luis si yo voy a una tienda y vamos a suponer le compro a mi esposo una cartera Gucci esa cartera es marca Gucci me lo certifican estoy comprando un producto de acuerdo a lo que yo quería usted me está diciendo que aquí nosotros vamos a comprar café y nos lo venden como café puertorriqueño siendo café o ligado o de grano completamente extranjero eso es un anuncio engañoso y como es que la agricultura se atreve a tratar de coger mami de pensuaca que me gusta café vendiéndome un café mexicano por café puertorriqueño porque es un negocio es un negocio vender café si pero me estás engañando si tú no lees tú tienes que leer tú tienes que preguntar y como tú dijiste al principio nos quieren embrutecer porque te ponen un sello que dice hecho en Puerto Rico que entiende la gente cuando dice hecho en Puerto Rico que es de Puerto Rico claro pero no dice hecho en Puerto Rico claro porque se se tuesta y se hace aquí en Puerto Rico pero de dónde viene ese café el grano exacto viene de la finca de Luis Curbelo pues yo lo pongo viene de la finca mía y lo pongo en la etiqueta y lo pongo bien grande para que la gente no se se llame a mejores por eso yo no estoy en góndolas así porque la gente no lee en este país aquí la gente tiene que aprender aprender a leer de dónde vienen sus productos y el café es importante que usted lea de dónde viene y se supone que la etiqueta diga si el café es 100% puertorriqueño o es de afuera es correcto pero te mezclan las cosas te ponen hecho en Puerto Rico como estaba diciendo hecho en Puerto Rico o café latillano y tú sabes el café de atillo y no es de atillo o sea la gente se deja llevar por los nombres porque los llevan a engaño cuando tú descubres el café no es de atillo exacto el atillo no siembra el café el atillo si es leche de atillo pero el café no exacto o sea que nosotros la primera defensa para proteger el café puertorriqueño es leer la etiqueta y verificar si el café es nuestro si no lo es pues sencillamente no se compra y eso está en la ley del café de Puerto Rico tiene que decirlo claramente pero te utiliza su depurgio para para tú llevar engaño al consumidor hay una asociación de caficultores en Puerto Rico si hay una asociación de caficultores en Puerto Rico pues ellos debieran hacer un listado bajo la ley estos son los cafés que vienen con granos importados y estos son los cafés con granos puertorriqueños ¿por qué no se hace? eso se hace tú puedes buscar la 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 facturación que tienen aquí los dos efectores de café cuando le compran al gobierno y vas a ver qué cantidad compra cada uno de ellos cuánto compra el mayor productor de café en Puerto Rico cuánto compra el segundo el tercero y ahí te das cuenta de lo que estamos hablando ahora mismo usted mencionó sí dime Gustavo usted mencionó que una de las cosas que también tiene el café bastante mal está en Puerto Rico es la falta es la falta de recolectores es el problema es como establecí mientras usted se estaba conectando es el asunto del salario es el asunto de que por su educación ya la gente tiene bachillerato y maestría y no quieren ir a recoger el café es el asunto que se está vaciando Puerto Rico de jóvenes para hacer otras cosas fuera de Puerto Rico ¿qué está pasando Don Luis? bueno obviamente la tecnología se ha apoderado del campo puertorriqueño y la gente busca otro trabajo que no sea el estar metido en un en un ambiente agrícola que es bien duro hacerlo mis empleados que yo no le llamo obrero porque a mí no me no me gusta mucho mis empleados llevan conmigo 18 y 15 años y otro 10 ya tú sabes cómo yo establezco la el trato que yo les doy y cómo les pago porque si yo vendo el café caro yo le pago su trabajo caro o justo ¿ves? porque un almut antes se pagaba 3 dólares 4 dólares cuando yo pago 8 9 7 50 dependiendo el café que se cojan entonces ahí tú estableces un buen una buena relación con tus cogedores de café esa es la parte por eso es que ahora no tenemos recolectores de café tenemos que conseguir gente que recoge el café bien no café verde porque esa es otra cosa el café se coge maduro el café no se coge verde porque cuando tú tomas un café con inclusión de café verde es un café astringente es un café que te da un un una amargura que no es y no es el del café entonces tú vas a estar con ese ese retrogusto todo el día porque te tomaste una taza de café que no había sido recogido maduro cuando tú con un café maduro tú tienes un retrogusto que tú te lo vuelves a saborear te lo vuelves a saborear y decir oye qué buen café que me tomé esta mañana todavía lo siento esa es la cosa que tenemos que nosotros buscar y eso sucede con el café puerto oye yo no estoy diciendo que el café que traen del departamento de agricultura es malo el primera o lo que traiga te estoy diciendo que el café de nosotros es mejor porque el café de nosotros es nuestro es nuestro sabor y podemos y podemos jitar al que sea para hacer una degustación a ver qué café es mejor porque ya lo hemos hecho y por experiencia por experiencia nuestro café el café de puerto rico ha ganado por la milla clásica o sea no estamos hablando aquí nada porque tú no sabes van un grupo a probar el café en ciertos sitios pero tú no sabes lo que te van a enviar después que ganaste la subasta que va a estar acá o sea yo tengo compañeros cogefactores que me han dicho he encontrado alambre he encontrado un montón de cosas en el café o sea de qué estamos hablando de la seguridad que tú tengas de cosechar un buen café y de conseguir trabajadores aquí o trabajadores y y la señal está muy malita don luis la señal lamentablemente se perdió ahí al final decía yo el pecado no es traer la gente de fuera a recoger el café porque eso lo hace los estados unidos hacen eso con los trabajadores mexicanos sí el pecado sería dejar perder nuestro café desangrarnos que nos desangren porque el café es la sangre nuestra así mismo nosotros tenemos que desender ese café nuestro o sea no podemos hacer otra cosa le agradecemos el visto que ha estado con nosotros esta noche nuestras excusas porque la tecnología no nos ayudó mucho pero este programa estamos a las órdenes gustavo la vez que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dijiste y te estaba escuchando esto es sálvese quien pueda pero tenemos nosotros que que luchar por lo que creemos eso es correcto y luchar contra lo podemos hacer grabado en una de sus fincas como no estamos a las órdenes para que vea lo que nosotros hablamos lo que nosotros hablamos es cierto el café de origen y vamos por el todo el proceso lo podemos grabar cuando usted quiera y para enseñárselo a lo a tu a tu audiencia muy amable gracias don Luis ha sido muy amable excelente gracias a ti por contar conmigo y ya sabes que estamos a las órdenes muchas gracias muchas gracias Luis mis amigos era don Luis directamente de allá su su parcela su propiedad en Arecibo gracias a todos ustedes nuevamente por estar con nosotros y ahora la mejor venganza la venganza en chinito es nosotros ir a la finca de Luis grabar un video y entonces zumbarlo por ahí para abajo porque con un video grabado no hay tecnología que se mete en el medio para interrumpirnos a nosotros gracias a todos ustedes recuerden que la semana que viene el próximo domingo Andrés Álvarez Gilberto Álvarez y Gustavo Rodríguez los tres puntos los apóstoles de la verdad hablando sobre el embrutecimiento del puertorriqueño por vía de un montón de gente que no nos quiere inteligentes gracias a todos ustedes hasta entonces hasta el domingo excelente semana y hasta el domingo Gracias.